Hoy tengo que decirles que empiezo esta semana con una situación distinta, personal. Y les pido que me excusen por poner sobre la mesa un tema personal. Pero no lo hago por hablar de algo que tiene que ver conmigo solamente. Lo hago porque debo hacerlo por los niños de Colombia. Para la opinión pública. Este fin de semana vivimos una situación muy dura por cuenta del trabajo de la mamá de esta casa que soy yo. Hice una columna en la cual no mencioné absolutamente a nadie, solo hice una denuncia de una modalidad de lo que llamé sicariato en las redes sociales. Y me costó sangre. Y les digo sangre porque al finalizar el día ayer, mi casa se había convertido prácticamente en una tragedia. Unas personas sobre las cuales nunca yo había hecho mención decidieron atacarme utilizando el nombre de mi hijo, de uno de mis hijos con tan solo ocho años. Lo metieron con nombre propio dentro de un escrito donde hablaban de él como parte de un clan delincuencial, de un clan narcoparamilitar. Hablaban de la sangre, hablaban de la descendencia criminal. Y yo como mamá no puedo aceptarlo. Hoy les está hablando aquí, y perdónenme la emoción, pero les está hablando la mamá, no les está hablando la periodista. Yo he sufrido muchos embates y los resisto. Y soy fuerte y soy valiente. Y he tenido que tener muchas amenazas en mi vida periodística. Y he seguido adelante. Y las enfrento. Y aquí estoy. Y seguiré con mi trabajo. Pero esto me quiebra y me duele. Porque se trata de mis hijos. Y los voy a defender con la vida propia, si toca. Llegaré hasta las últimas consecuencias. Con respecto al señor Daniel Mendoza y al señor Género Úsuga, que utilizaron el nombre de mi hijo menor de edad. A los niños no se les toca. Y llegó el momento de poner límites en este país para que no violentemos a los niños ni por un solo segundo. No se puede permitir que se violente un niño para atacar el trabajo de su mamá, de su papá. Los adultos nos podemos defender y podemos responder. Un niño de ocho años. Un bebé. Así que dado poder, creo que ustedes tienen que saberlo. Al penalista Iván Cancino. Agradezco mucho al Instituto Colombiano de la Comunidad Familiar, a la doctora Lina, que se ha ocupado del caso. Agradezco las gestiones en la Fiscalía. Agradezco las gestiones del Gobierno Nacional. Agradezco todos los mensajes de solidaridad de tanta gente, mucha de ella anónima, que en las redes sociales, esas mismas redes que estamos dejando podrir en el odio, que me han expresado su compañía. Extraño mucho a muchos colegas, mucho, que no seamos capaces de superar el odio que ha crecido también en nuestro gremio. Extraño a todas esas personas que dicen ser defensoras de derechos humanos y que no han sido capaces ni siquiera de expresarse en contra de algo que todos deberíamos estar de acuerdo en que tenemos que rechazar. No se trata del hijo de Vicky Dávila. No. Hoy les habla la mamá de un niño de ocho años. Se trata de nuestros menores de edad, que son sagrados. Y aquí vamos a tener que aprender que son sagrados. Y no nos la podemos pasar diciendo en los medios de comunicación, en las columnas, en los discursos políticos, en el Congreso, que tenemos que cuidar y defender a nuestros niños. Pero cuando llega el momento de todos dar una batalla, no lo hagamos. Voy hasta las últimas consecuencias como mamá porque la ley protege a los niños y la ley protege a mi hijo. Y yo voy a hacer que la ley le haga respetar sus derechos. Señor Daniel Mendoza, usted es abogado y sabe lo que hizo. Señor Jenner Usuga, usted supuestamente es una víctima de la violencia de este país. Le quiero preguntar, ¿eso le da a usted legitimidad para que violente a un niño de ocho años que no tiene nada que ver con nada en este país? No es justo. Y por eso ustedes dos deberán ir ante la ley. Esos mensajes de odio que ustedes difundieron generaron una ráfaga de mensajes diciendo con nombre propio incluso, incluso, el lugar y la ubicación de mi hijo pequeño. Diciendo toda clase de improperios. Como madre estoy muy adolorida. Y como periodista, siento que desde hoy tengo que emprender una lucha mucho más fuerte por la defensa de los niños. Cuenten conmigo para eso. Siempre y en todos los casos. Discúseme que haya empezado con esto. Pero quiero simplemente generar hoy un debate en torno al abuso en las redes sociales. El abuso de las redes sociales. El odio que nos ha llevado a querer destruir todo a nuestro paso. Sin importar quién esté allí adelante o en la mitad. A muchos les ha pasado. A todos nos ha pasado. Hoy lo estoy sufriendo yo. Lo está sufriendo mi hijo. Y me empeñaré en defenderlo como me toca y como me corresponde.